Que vengan las tres, gracias. Miriam, Nerea y Gloria. Uy, mi, mi, pochín. Elena, ¿por qué no nos acercamos tú ya a conocerla? ¿Qué tal? Bueno, a Elena como que le doy la espalda y pasa de ella. A ver, sí, a ver. Pídele a Trezo el móvil para Elena. Vale. Venga, vamos allá. 17, 1, primera. Ahí, ahí. ¿Preparada? Acción. Esperáis aquí y ya hablaremos cuando termine la Eucaristía. Y tú, y tú, tira el chicle que eres la peor. Encima, no tengo nada. No, tú nunca haces nada. Por el camino que vas, repites curso otra vez bonita. ¿De qué va el diatro? No, es un centro cultural en el que voy yo. No, no. Ti, ti. Corta. Corta. Muy buena. ¿Está eso? Sí, sí. 5, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 5